Buenas, qué tal chavalería. Otro día por aquí, otra noche para ser más exacto, es ahí que son las 22 y 47. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y aquí vengo nuevamente con otro tutorial, en este caso para Ubuntu. Ya sabéis que estoy on fire con el tema de PyWARG, este estupendo y profesional server de audio que está llegando a Linux de manera paulatina y se está en pleno desarrollo. Mucha gente me había preguntado si se podía en Ubuntu. Evidentemente según esto vaya creciendo, según el PyWARG se vaya estabilizando, lo irán incorporando las mayores distribuciones. De momento Fedora lo ofrece por defecto, creo que es la única que lo ofrece por defecto, no sé si hay alguna más. Y en las demás distribuciones se puede instalar por nuestra cuenta. Así que bueno, ni corto ni perezoso, me he puesto a buscar en Google para que veáis que no hay nada que no se pueda encontrar por uno mismo, simplemente hay que tener un poco de idea, buscar en inglés, buscar aquí, buscar allí. Y bueno, pues sí, lo primero lo probé en una máquina virtual, vi que funcionó, he instalado Ubuntu en mi viejo Lenovo, mi viejo Lenovo de pruebas y he visto que también funciona aquí correctamente después de hacer muchas pruebas, ensayo y error, ensayo y error y tomando una cosa de aquí, otra cosa de allí, otra cosa de aquí y otra cosa de allí. Al final os traigo cómo tener PyWARG en Ubuntu 20.04, 21.04 y que funciona correctamente y tenerlo de manera predeterminada como servidor de audio, en lugar de pulse audio, para que veáis que todo es posible. Simplemente hay que buscar, 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 probar, probar, probar. Si yo lo he hecho, que soy cortijero y cabrero, pues podéis hacerlo también vosotros. Bueno, lo primero que todo, aquí veis, es decir que PyWARG es un simple servidor de audio invisible para nosotros de manera, digamos, palpable. Lo único que tenemos que hacer una vez instalado, una vez que lo tengamos, es en entrada y salida en audio nuestra configuración, en este caso Genome, elegir nuestra tarjeta de audio, en mi caso una Scarlett, dos y dos Scarlett segunda generación y ya está. Y ya está. Luego, para la gente más avanzada, pues veremos Carla, etcétera. Pero para un usuario normal y corriente, simplemente esto. Elegir nuestro hardware de audio, entrada y salida y punto. No hay que hacer nada más. Bueno, cómo tener PyWARG en su última versión, ojo cuidado, en su última versión, no un PyWARG cualquiera, porque no Ubuntu viene en repositorios, pero viene versiones anteriores, más viejas. Cómo tener PyWARG en su última versión, en 20.04 de Ubuntu, en la LTS y en 21.04. Y aquí tenéis todo detallado, paso a paso. Todo está probado por mí, como vais a ver en el tutorial. Es decir, que abajo, en la cajita de descripción de YouTube, dejaré el enlace a mi blog, a samarajookies.com. Dejaré el enlace al tutorial para que lo sigáis, leñen en el micro, para que lo sigáis de forma escrita, que es más sencillo que verlo en el vídeo. Voy a enseñar que funciona, de verdad funciona, de manera correcta. Bueno, aquí tenéis. Vámonos al meollo, a lo que interesa. Bueno, aquí, como siempre, pues comienzo hablando, para arriba, para abajo. Y muy importante, muy importante para la gente de Plasma, para la gente de Plasma, de KDE, de Plasma. PyWAR está desarrollado por Rehub, por Genome y por Rehub Fedora Genome. Es un servidor de audio enfocado a este escritorio. Entonces, el soporte que tiene todavía por parte de KDE Plasma no es muy bueno. Yo he pedido reportes por Twitter y por Telegram. Un compañero con KDN me ha reportado que va bien, pero cuento que desconecta una aplicación con PyWAR, el escritorio falla. Ha sido un pequeño extraño. Así que lo he dejado al final para que veáis. Aquí lo dejo perfectamente. Yo no lo he probado en KDN. Lo he probado en Ubuntu 20.04, que estáis viendo aquí. Ni lo he probado en Linux Mint ni más basadas. Yo supongo que sí. Que si funciona en Ubuntu, debería funcionar en basadas, pero con X cosas, ¿no? Por ejemplo. Notas y avisos. El tuto lo he realizado en una instalación nueva, en limpio, de Ubuntu 20.04 ADS, AK20.04.2. Aunque también debería ser compatible con Ubuntu 21.04. De hecho, donde tomo la fuente dice que es compatible. Y basadas como Linux Mint y KDN. Vuelvo a repetir, hay que incidir, hay que prestar atención a KDN o variantes KD. Como puede ser Debian, porque este tutorial también sirve para Debian, ¿no? Habrá que ver en Ubuntu, etcétera. Ubuntu genomes sin problemas. Cero problemas. Bueno. Por ejemplo, bueno. Nota. En KDN y Distros KD parece que hay algunos errores. PyWare parece pensado únicamente para Genome. De hecho, está desarrollado por la gente de Genome, de RHA, de Fedora. De hecho, está desarrollado por la gente de Genome y dice RHA, Fedora y Genome. En este caso, habrá que esperar a que KD Plasma le dé mejor soporte a PyWare. La instalación, es decir, el tutorial está hecho sobre una instalación limpio de Ubuntu. Y también quiero aclarar aquí esto en segundo punto, ¿no? Si ya tenías una instalación completa con Jack como server de audio, como yo he hecho tantos tutoriales anteriores, al cual tienes por defecto como server de audio, este no es tu tutorial. Pues primero deberías eliminar a Jack como predeterminado y quitar los paquetes de Jack. Y eso es una cuestión un poco delicada, ¿no? Si quitas Jack, te quedas sin audio, bombón. Si tienes Jack, si tienes Jack, si tienes Ubuntu impecable, sin haberlo tocado, simplemente con Pulse Audio. Pero si tienes Jack, la cosa cambia. Así que, ojo, cuidado para la gente que tenga Jack. Entonces, este tutorial estaría mejor indicado para nuevas instalaciones, para Ubuntu limpios, en el sentido de que vengan simplemente como predeterminado con Pulse Audio. Y muy importante también esto. No me hago responsable si en tu caso el tutorial sale mal y te quedas sin audio. A mí me ha funcionado, como verás, la decisión de llevar el tutorial a cabo siempre corre a cargo del usuario final. Es tu equipo y tu máquina. ¿Ok? Y bueno, aquí sigo matizando estas cosas que matizarlas porque luego viene lo que viene. Si tienes dudas, siempre es mejor probar esto en una máquina virtual y luego actuar. Actuar según los resultados. Yo lo hice, ese paso primero lo probé en una máquina virtual, en Fedora, en Genomeboxes, instalando Ubuntu, allí, en Boxes, en Cajas. Y luego cómo funcionó, pues lo he hecho una máquina real. Y bueno, y aquí, Ubuntu, una instalación limpia y con probadores, mi Scarlett 2 y 2 segunda generación. Y bueno, si veis aquí pongo una captura de cómo viene Ubuntu limpio, por defecto, veis que viene PyWare, el 0.27 antiguo. Este no hay que instalar, como bien indico aquí. Simplemente lo hemos instalado para que veáis que viene una versión posterior, ¿no? A día de hoy, la última versión es la 0.2.3, perdón, la 0.3.27. ¿Ok? Han hecho un repositorio, un PPA para Ubuntu, un PPA para Ubuntu Debian, que se llama Ubuntu PyWare Ustria, va sort of, sort of, das. Y bueno, si entramos aquí, vemos al PPA, vemos que evidentemente tiene la última versión, 0.3.27. A día de hoy, a fecha de hoy, a 9 de mayo del 2021, es la última versión. Y como veis, un PPA bastante activo, que está aquí, bueno, 5 horas, 5 horas, 5 horas, los últimos paquetes, ¿no? Aquí tenéis. Y bueno, simplemente debemos abrir la terminal, como ya sabemos, seguir todos los pasos. ¿Ok? Sudo apt, addd, apt-repositorio, pam, 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 para agregar el PPA. Luego le hacemos un sudo apt-update y luego instalamos los siguientes paquetes. Estos no vienen todos en el tutorial. Yo he tomado el tutorial de varias fuentes e ido tomando lo que he visto que hacía falta de un lado una cosa, de otro lado otra cosita. ¿Ok? Simplemente, pues bueno, cuando ya tengamos agregado el PPA, pam, 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 lo tenemos por aquí, ¿no? Install PyWare, GS3MR1.0 PyWare, LSP para un Bluetooth, para los Bluetooth, para Jack, para que conecte con Jack, audio, client, libraries, también las librerías de PyWare. ¿Ok? Bueno, seguimos con, luego, también esto es opcional, pero he visto que es interesante instalarlo. También lo he puesto, sudo apt-install, PyWare-locales y PyWare-test. Nos servirá para luego que cree ciertos archivos de configuración. Todo está probado por mí, ¿eh? Todo está probado por mí. Antes, prueba, ensayo y error, prueba, ensayo y error. Esto no sirve. Volver a, volver a quitar, volver a poner, volver a instalar. Y aquí veis como, evidentemente, efectivamente, cuando hacemos todo esto, nos instala estos paquetes que he comentado y además, pues, nos crea los enlaces correspondientes. Voy aquí, create-sign-link, pam, 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 systemd, user-default, target, pulse-service, etcétera, etcétera. Pero todos los servicios de PyWare y correspondientes, pues, nos lo va creando en sus respectivos sitios, ¿no? A la hora de instalar esta versión de PyWare, la 0.327, creo que era, ¿no? No me acuerdo ya. La 0.327. ¿Por qué incido en la última versión? Porque muchos de los tutoriales que he visto, algunas cosas eran para versiones inferiores de PyWare. Se ve que en versiones interiores funcionaban ciertas cosas y en versiones posteriores no funcionaban ciertas cosas. Así que, dependiendo de la versión de PyWare, pues, era una cosa u otra. Por ejemplo, en la Wikidevia hay que crear y copiar ciertos archivos de manera manual en ciertos directorios. Con la última versión de PyWare, con este PPA, no hace falta. Se copian todos. Se crean todos durante el proceso. Entonces, por eso digo que puede variar de instalarlo en Debian, que se puede perfectamente, es prácticamente igual que esto, o se puede en Ubuntu con la versión PyWare 0.327, con la versión 0.319, con la versión 0.320 y lo que sea, que cambia dependiendo de la versión de PyWare. Y aquí vemos en Synaptic, cuando ya he instalado todo, pues, todos los paquetes los vemos instalados, ¿no? ¿Ok? Me gusta siempre dejar yo mis tutoriales al dedillo. Bueno, aquí lo explico también. La instalación de esta última versión nos ahorra tener que crear algunos archivos necesarios en etc.pywire.media.sesion.d, pues, ya los crea el proceso para pulse audio, alza y jack. Ciertos archivos de configuración, perdón, los crea ya este proceso. No hay que crearlos a mano, como sí hay que hacer en Debian, y no sé con cuál versión de PyWare porque no lo especifica en el tutorial. Simplemente la paquetería. Vuelvo a repetir que las wikis y algunos artículos, muchos artículos que he visto, no están actualizados para la versión 0.327 de PyWare. Son para versiones anteriores. Por eso he tenido que probar mucho. Probar, probar, quitar, probar, quitar, hasta que me ha funcionado X cosa. Bueno, una vez que tengamos PyWare instalado, como hemos visto anteriormente, lo habilitamos, deshabilitamos pulse audio, todos los servicios y habilitamos PyWare. No es necesario desinstalar pulse audio. Simplemente basta con deshabilitar sus servicios y habilitar PyWare, que además nos proporcionará sus archivos de configuración al activarlo mediante System de Assistant CTL. Pues bueno, deshabilitamos los servicios de pulse audio con su de Assistant CTL Disable Global Pulse Audio y habilitamos los de PyWare con su de Assistant CTL Enable Global PyWare Pulse Audio. Este era donde tenía más dudas y donde he pedido en Twitter que me reporten si les ha funcionado este porque dependiendo, vuelvo a repetir, de la versión de PyWare en el tutorial que yo estaba viendo, que estaba mirando y estaba probando, variaba las órdenes a la hora de activar, recargar el PyWare, etc. Y me han reportado por Twitter efectivamente que esta es la que sirve. Ok, y bueno, tras deshabilitar pulse audio y habilitar PyWare, es necesario reiniciar, ok, imprescindible reiniciar la distro. Y bueno, podemos comprobar que efectivamente está corriendo PyWare con el siguiente comando. System CTL, si no tiene sudo, no tiene delante una almohadilla, ni nada, es simplemente como usuario. No hay ni como rot, ni con sudo. Vamos a probarlo aquí ahora mismo, ok. Intro y veis, active, running, corriendo, running, running como forregan, ¿no? Veis que está corriendo perfectísimamente PyWare, ok. Bueno, pues nada más, seguimos con el tutorial. Hasta aquí, si eres un usuario normal que simplemente te dedicas a escuchar música y a grabar con OdaCity de manera normal de corriente, no te hace falta seguir. Hasta aquí ya estaría, pero si quieres enrutar a audio de manera virtual, puedes instalar Carla, ok. Es muy útil si quieres enviar, por ejemplo, yo podría abrir una pestaña de Firefox con música de fondo y enviarla a Simple, quien recuerde que es el que está grabando al escritorio, por ejemplo. Por ejemplo, podría perfectísimamente, pero eso tengo que hacerlo con Carla, ¿no? Bueno, Carla está en repositorios de Unto, sudo apt-instal Carla. No hay que hacer nada más. La versión 2.1 que viene en los repos. Permitidme que beba café, porque yo por la noche también bebo café. Diferente, ¿a qué hora que no duermes? Yo bebo café y me quedo dormido a los 5 segundos. Bueno, importante, para que Carla no funcione, debemos ir a la configuración de Carla. Configure Carla. En la opción en Gine o en Giant, en Audio Driver elegir Jack y en Process Mode elegir Single o Multiple Clean. Dejo la captura correspondiente. Configure Carla arriba. En Giant, en Gine, Audio Driver Jack y Process Mode Single Clean. Importantísimo. Esto es muy importante. Y ya veis que las conexiones están perfectísimamente todas funcionando. Dejo mi captura con navegador Firefox, Audacius, Audacity, todo lo que se puede hacer desde Carla para un usuario avanzado. Entonces, nada más, simplemente abrimos Carla. Aquí abrimos Carla. Vemos cómo yo tengo conectado. O sea, esto para acá. Esto ya no es una captura, esto ya en tiempo real. Vemos que tengo conectado las Carles a Simple King Recorder. Vemos que tengo por aquí el Genome Setting, el audio, el módulo de audio Genome Setting, que está abierto aquí, como veis. Hola, hola, hola. Como todo lo que emite sonido saliente o entrante nos va a aparecer aquí en Carla, gracias a la magia de PyWare. Y veis que está funcionando perfectísimamente. Si yo abro ahora mismo un reproductor, por ejemplo, Audacius, da lo mismo que el reproductor o el programa Audacius, Audacity, use Alsa, use Jack o use Pulse Audio. Nos va a aparecer aquí. Esto lo hace, lo hace, ¿cómo se llama? Lo hace PyWare. Algunos programas no aparecen hasta que no emiten sonido. Esto ya es el programa, ya no es mayormente, como se dice, PyWare. Aquí tengo Audacius, lo voy a reproducir, unos segunditos. Y nos debería de aparecer por aquí. Nos debería de aparecer por aquí. Nos debería de aparecer por aquí, como está la captura. Aquí está. ¿Veis? Aquí. Bueno, veis correctamente que Audacius es el reproductor. Lo tengo puesto ahora mismo, para que veamos, lo tengo puesto ahora mismo en Archivo, Preferencias, en Pulse Audio. Tiene Alsa y tiene la opción Jack. Pulse Audio, Alsa y Jack. Y fijaros que en Pulse Audio se aparece correctamente. Audacius, entrada y salida, el cual está conectado a la salida de audio de mi tarjeta Focus Ray. Playback, izquierdo y derecho, y Audacius, izquierdo y derecho. ¿Veis? Perfectamente está aquí conectado. Perfectísimamente está conectado. Y otra cosa muy importante, que a mí en Jack nunca me había funcionado, Clementine, el reproductor Clementine. ¿Ok? A mí no me funcionaba ni con Jack, ni con nada. Pues aquí funciona también perfectísimamente. Vamos a ver aquí. Clementine. Ok. Abrimos Clementine. Un Clementine. Y bueno, veamos aquí el Clementine. Y vamos a darle un toquecito para que reproduzcan a dos segunditos, porque aquí tengo a Michael Jackson. Y entonces me va a... Entonces me va a... Entonces me va a... A ver esto. Unos segunditos. Ya está. No hace falta tampoco tanto. A ver, aquí está. Fijaros Clementine. Clementine, salida izquierdo y derecha, salida estéreo, conectado también a mi tarjeta de audio Focus Ray. Reproducción, salida, la salida audio de la Focus Ray. Canal izquierdo y canal derecho. Ok, RLR. Lo tenéis ya. Y Clementine nunca me había aparecido en Jack, en Carla, cuando usaba Jack. Si nos vamos a Clementine, al Provo Clementine, vuelvo a repetir, si no sale en Carla un programa, porque es cosa del programa, tenéis que darle nada que reproduzca una mejilla, una mejilla de audio y ya os aparece. Y aquí en Clementine, y también depende a lo mejor, que aquí está la versión de Carla en Repos de Ubuntu, la 2.1.0. En Fedora está la última, la 2.3.0. A lo mejor, pues Carla ya está más avanzada en este sentido. Pero bueno, aquí vemos en Clementine, preferencias. Lo tengo por aquí, por ejemplo, en dispositivos en salida de audio, elegir automáticamente. Ahora veis aquí que tiene para elegir la tarjeta de audio, tiene Alsa, tiene Jack, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo he dejado simplemente elegir automáticamente el reproductor que mantiene en el tema de salida de audio, lo que a él crea conveniente. ¿Ok? Pues veis que ya funciona perfectamente. Lo mismo pasaría en Firefox. Vamos a abrir YouTube. Vamos a pinchar que reproduzca una mejilla de música. Free, copyright. No la quiero jugar. Free, copyright. Music. Audio library. Vamos a entrar aquí. Ahí está. Con eso nos bastaría. Esa pequeña, esa pequeñita de música. Aquí lo tenéis. Esa pequeñitos segundos. Aquí volvéis a tener a Firefox. ¿Ok? Conectado también. Conectado también la salida izquierda-eresa de Firefox hacia la reproducción de mi tarjeta de audio Scarlett 2i2. ¿Ok? La tarjeta de audio Scarlett 2i2. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, simplemente vamos a abrir ahora Audacity, que también viene una versión muy antigua aquí en los repos de Ubuntu. Pero bueno, Audacity, a ver si no tiene mejor soporte. Abrimos a Audacity. Ok, está preparado, gracias a Audacity. Lo tengo puesto por defecto de momento en alza, en entrada y salida por defecto. Lo veis aquí perfectísimamente. Preferencias. Servidor alza. Reproducción de efectos y dispositivo de efectos microfrontal 0. Tal y cual. Voy a aceptar. Vamos a grabar. Vamos a darle aquí a grabar para que veáis que está grabando. En el canal izquierdo, evidentemente, porque tengo el micro de la Focusrite en el canal izquierdo. Y ahora ya nos debería aparecer, ¿dónde está aquí? Aquí está. Audacity. Audacity. Salida. Alza. Plugin. Audacity. Monitor. Salida. Aquí tenemos Audacity. Es que yo tengo carga muy pequeña para que yo me vea el careto y tal y cual, pero luego esto lo pone en pantalla completa y se ve mejor. Aquí tenemos a Audacity, entrada. Input. L y R. Ok. Ahora podemos mandar el audio desde Firefox a Audacity, el audio desde Clementine, simplemente desde Clementine, y lo podemos tirar un hilo a Audacity, el audio del reproductor, el otro, el Audacious, también a Audacity, lo que queramos, como ya he explicado en vídeos anteriores. Como ya he explicado en vídeos de cómo grabar un podcast micro y audio del navegador. Lo mismo sirve para grabar música, música libre, evidentemente, música libre. Lo vemos en YouTube, en cualquier otra página de internet, en nuestro navegador Firefox, un reproducción de música, lo echamos hacia Audacity. Si no traemos una mesa de mezclas, con esto podemos hacerlo. Grabar música, evidentemente, música libre, música libre. Y cualquier otro caso que se os ocurra, mandar desde otra tarjeta de audio, se pueden tener varias tarjetas de audio, en un tiempo pinchadas USB, por ejemplo, pinchadas en Ubuntu, en Fedora, en cualquier otra distro con PyWare, y enviarlo aquí, enviarlo allí, etc. Y yo creo que ya estaría, vamos a ver, vamos a parar a Audacity, que está grabando el pobrecillo. Vamos a pararlo. Voy a reparar una mejilla. Ahí funciona perfectísimamente. ¿Veis? Vamos a cerrar aquí. Ya sea guardar el proyecto o no, fuera. Y yo creo que, bueno, aquí, bueno, lo que decía antes. Apunta a finales y posibles variaciones. Opcional, solo si es necesario, solo si no te ha funcionado esto. Solo si no te ha funcionado esto. Esto de habilitar y deshabilitar Pulsal y habilitar PyWare consiste en CTL con la acción global. A esto me han reportado que ha funcionado. Así que esto no haría falta, pero por si hace falta, como comento aquí, según la wiki de Debian, hay que crear un archivo llamado wit-alsa en Fedora 34. Son archivos vacíos en el directorio etc. PyWare media sesión D. De hecho, este archivo lo tengo en mi Fedora 34. Pero he visto que no funciona correctamente sin eso. Yo he creado este archivo en este directorio y cuando le tiro aquí, le tiro para ver el estado de PyWare, me sale un error de alza o varios errores de alza corriendo. Por eso he optado por no ponerlo. Pero lo dejo como opción por si lo vais a usar en Debian o por si vuestro punto lo requiere. Simplemente se creería el archivo con sudo touch etc. PyWare media sesión. Digo que esto es opcional y no ha hecho falta en Ubuntu. En la wiki de Debian viene y en otras wikis y en otros sitios de Ubuntu que le he ido, viene. Pero he visto que en Ubuntu no hace falta. Y otra forma de activar el PyWare que he visto en otro sitio que lo dejo como opción, si no ha funcionado arriba, es estos systems de TLUSER, Diamond Reload, no disable pulsear dioservice y pulsear diossocket y no enable PyWare pulse. Vuelvo a repetir, opcional, si no funciona esto, que me han reportado que ha funcionado. Porque dependiendo, vuelvo a repetir, dependiendo de la versión de PyWare usada, había que usar esto. Esto creo que era para 0.19 o 0.2.19. Ok. 0.3.19, perdón. ¿En qué versión estamos? Estamos en la 0.3, que no me acuerdo, de 0.3.27. Y creo que esto lo he visto para versiones inferiores. Para la 0.3.19, 0.3.20 y algo, no sé. Por eso digo que dependiendo de la versión de PyWare puede variar. En mi tutorial estamos trabajando con la última versión a fecha 9 de mayo, la 0.3.27. Y luego, pues esto que sería, para acompañar esto de arriba, vuelvo a repetir, por si tenéis un PyWare, una versión más antigua y no funciona lo de arriba. Pero la última versión ha funcionado lo de arriba. Si tenéis una versión inferior y no ha funcionado lo de arriba, se puede hacer también así, dependiendo de wikis de aquí, wikis de allí, que he ido mirando, de blogs de aquí, blogs de allí, páginas de Ubuntu también oficial, etcétera, etcétera, etcétera. He ido mirando cositas de estas. Créditos y referencias. Todo este tutorial, yo siempre con esto soy muy estricto, dejo mis fuentes, dejo donde me he basado, lo que he tomado. Todo. Lo he tomado aquí, por ejemplo, el PPA de Ubuntu Handbook, el chino, que todo el mundo lo toma de ahí, nadie le da referencias, yo seré el único de internet, el único blog de internet que le da referencias al chino de Ubuntu Handbook, si no lo pusiera yo, nadie, porque yo veo otro blog y veo que nadie se las da. Es la Debian de la wiki de Debian en cuestión de PyWare, el PPA, el PyWare, y para el tema de Bluetooth del audio, en el tema Debian, que veis aquí, que está todo el tutorial, PyWare Buleman Jig PPA for Ubuntu 20.04, y para Debian, PyWare Debian, la gente de Debian puede seguir esto, la gente de Debian puede seguir esto, que es prácticamente lo mismo, agregando el PPA en Debian, en vez de hacerlo como Ubuntu en Debian, de otra manera, hagamos este maravilla, y bueno, aquí está aplicado para Debian, ¿ok? Es decir que la gente de Debian puede seguir perfectísimamente este tutorial, yo no he querido hacerlo para Debian, pues simplemente para Ubuntu, porque no hacerlo demasiado largo, y me gusta probarlo, yo para publicar este tutorial en mi blog tendría que instalar Debian y hacerlo en Debian, no digo, ¿esto así se hace para Debian? y lo dejo ahí, no, yo no soy así, yo soy, si yo lo publico para Debian, tengo que instalar Debian, probarlo en Debian, y una vez que vea que funciona, publicarlo, si no, no lo hago, siempre he dejado el enlace porque yo lo he tomado también como fuente, ¿ok? ok, luego pues en Revit, también he tomado algunos comandos, aquí, en, en Axe Ubuntu, también he tomado algunos comandos, ¿ok? y, bueno, algunos de los que sirven, porque todos los que hay, algunos no sirven porque ya en 0.3.27 de PyWare ya no hace falta, por eso digo que he tomado varios sitios según la versión de PyWare, y en GUI Routenbar, reemplazar, pulsidadio con PyWare, que este es para Debian, creo que es para Debian también, sí, efectivamente, es para Debian, aquí está muy bien aplicado, para tema Bluetooth, pero para Debian, así que si queréis también en Debian podéis tomar esta, y esto como referencia, ¿ok? pues nada más, y aquí abajo ya actualizaciones, que esto lo he dejado hace un rato, me comentan por Twitter, porque yo dejé por Twitter, para que comprobar, porque claro, está muy bien publicada en tutorial, pero no recibe feedback, no sabe si ha funcionado, y me gustaría saber si ha funcionado, si alguien, si alguno de ustedes lo pruebas, que reporte tal y cual, aquí el amigo Jordi, dice, a mí me ha funcionado, y va súper bien, cero problemas, siguiendo tus indicaciones, y luego, pues me dice, lo he hecho siguiendo tus pasos, y me ha funcionado, ahora puedo tener dos aplicaciones, andando sin problemas, ahora es un crack, bueno, un crack, espero que no de la droga, y ya le comento, bueno, para deshabilitar pulseo, y habilitar PyWare, usando System CTL, ¿te ha servido la primera opción, la que pone global? Lo que he comentado tantas veces, ¿no? Es muy importante ese dato, porque ahí tenía dudas, porque evidentemente, he visto muchos tutos, para versiones distintas de PyWare, por eso yo quería saberlo, y dice, sí, he hecho esa opción, y ha funcionado, he reiniciado, y detectado correctamente, la EVO 4, todo bien, la EVO del portátil, y el monitor, he dejado a estos comentarios, este feedback de Twitter, pues para saber, que evidentemente ha funcionado, y aquí me ha reportado, otro compañero, que no sé por qué no sale, el tweet, la previa, la otra si sale, lo he incrustado aquí en WordPress, pero no sale, dice, en KDE parece, no, he puesto yo, en KDE, en KDE, Neno, Neon, esto es el corrector, en KDE Neno, madre mía, esto tengo que corregirlo, cuando entre KDE Neno, parece que hay algún contratiempo, PyWare parece, hecho solo para genómina, lo que comentaba antes, le picamos aquí, y bueno, aquí el amigo, Alejandro Rivas, pues comenta eso, que lo ha probado en KDE, pero cuando se conecta, o desconecta, algún dispositivo, el escritorio falla, siguiendo el tutorial, que cuando se desconecta, o conecta a algún dispositivo, parece que KDE Plasma falla, lo que yo he dicho anteriormente, que hay que esperar, que Plasma, le dé mejor soporte a PyWare, también depende mucho, de cada configuración, de cada escritorio, a lo mejor tú tienes KDE Neon, y configurado de X cosas, de esta manera, y otro que lo tenga, otras configuraciones, a lo mejor no le falla tanto, o no le falla siquiera, ya no lo sé, porque no tengo KDE Neon, y no tengo ninguna distro, con Plasma, para probarlo, pero bueno, y ya comento, que parece que está hecho, para Genome, evidentemente, hecho por Rajat, hecho por Fedora, y hecho por Genome, el server de audio, PyWare, por eso es muy importante, que si vosotros probáis el tutorial, en distros, que no sean Ubuntu con Genome, como va a ser Kubuntu, KDE Neon, Debian KDE, pam 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 pam, me dejáis en los comentarios, del vídeo, si os ha funcionado, o no funciona, o inclusive, si usáis Ubuntu Genome, usáis Ubuntu Shubuntu, Linus Mincinamon, etcétera, podéis dejarme, en los comentarios, de aquí, del vídeo, vuestra experiencia, si ha funcionado, si no ha funcionado, si esto es lo otro, y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, en KDE Neon Distro HD, parece que hay un error, PyWare parece pensado, únicamente para Genome, de hecho, está desarrollado, por Rajat, Fedora y Genome, en este caso, habrá que esperar, que KDE Plasma, le dé mejor soporte, a PyWare, que es un server de audio, hecho por la gente de Genome, Rajat, Fedora, y Genome, pues aquí estaría, nada más, cualquier cosita, en la cajita de comentarios, en cualquier listo que lo probáis, basado en Ubuntu, inclusive el Linus Min, también me gustaría, me gustaría conocer mucho, el Linus Min, si va, si funciona correctamente, etcétera, 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 en todo caso, estáis viendo que mi Ubuntu, funcionando perfectísimamente, puedo hacer mis conexiones virtuales de Carla, y si no usáis Carla, simplemente, simplemente elegir en vuestro, en vuestro, aquí en sonido, en la configuración de Genome, elegir vuestro hardware de audio, en salida, de entrada, y ya está, no tenéis que hacer nada con Carla, ni nada raro, y nada más, me gustaría mucho saber, tener feedback de este tutorial, como los comentarios están cerrados, en el blog, samarajudis.com, podéis dejármelo en la cajita de comentarios, que yo tuve, en arroba ya 308 en Twitter, o en arroba ya 308 en Telegram, nada más, muchas gracias, espero que os sea de utilidad, que os funcione, de verdad que sí, y bueno, al final, ya podemos tener también PyWare en Ubuntu, como en Fedora, y cualquier otra distro, que tenga la opción de instalar PyWare, y evidentemente, si es la última versión, mucho mejor que mejor, por ahí también tenía algo guardado de OpenSUSE, pero no tengo OpenSUSE, si no tengo OpenSUSE, no puedo hacer un tutorial, porque no tengo OpenSUSE, y yo no publico de oídas, como otra gente, otro blog, yo publico probando sobre mi máquina, no publico de oídas, que he visto que me han dicho, que me han dicho, que me han dicho, no, yo publico de oídas, así que venga, muchas gracias, like, suscríbete, campanita, y envía este vídeo a todo el mundo, y Ubuntu con PyWare ya totalmente funcional y operativo. Chao.